Un saludo gente, antes de comenzar, sí, he cambiado de lugar de grabación, ahora ya no veis detrás mío la super estantería con los libros y todo el rollo, sino que el panorama de momento es un poco más triste y un poco más solitario, pero bueno, a ver si poco a poco lo voy decorando. Voy a ir combinando este espacio de grabación con el anterior porque, por motivos relacionados con un proyecto que estoy llevando a cabo, pues algunos días me va a tocar estar aquí desde donde estoy grabando hoy, mientras que otros días pues voy a estar en el sitio de siempre. Así que bueno, solo para que lo sepáis, espero que este ángulo de la cámara quede más o menos bien y si no, pues ya lo iremos modificando con el tiempo. Ahora vamos a lo interesante. A pesar de que el modelo chino no sea santo de devoción para muchos de nosotros, hay algo que no se les puede negar. Y es que a su manera, desde los tiempos de Deng Xiaoping, la inversión y la expansión extranjera del país asiático ha sido grande, así como el esfuerzo que han llevado a cabo para impulsar un sistema interno de autosuficiencia tecnológica. Últimamente se ha hablado bastante de los planes estratégicos que China ha llevado a cabo con el objetivo o con la intención de ayudar al país a dar un salto hacia el futuro. Y una de las claves para que esto suceda es el hecho de determinar el cómo y el dónde destinan sus recursos tecnológicos. Consideran, y de hecho así lo han comunicado en más de una ocasión, que su poder nacional presente y sobre todo futuro pasa por canalizar de forma correcta todas sus capacidades de desarrollo tecnológico. Uno de sus desarrollos más recientes y probablemente el más trascendental es la estrategia de circulación dual, de la cual los miembros de la administración del Partido Comunista Chino ya comenzaron a hablar en mayo. Esta estrategia, en resumidas cuentas, prevé un nuevo equilibrio que se aleja de la integración global para pasar a un sistema de mayor dependencia interna. Es decir, dicho para que se entienda, que los chinos quieren depender más de ellos y menos del resto del mundo. Beijing ha comentado abiertamente que China vive un nuevo paradigma que combina el incremento de la incertidumbre a nivel mundial con un entorno que cada vez es más hostil. Ante las continuas batallas geopolíticas de China con Estados Unidos, desde el país asiático consideran que deben tomar la iniciativa para buscar un cambio. Y de este modo poder encontrar nuevas oportunidades que les permitan superar los numerosos obstáculos con los que se están encontrando. Dos de las cosas más importantes que nos ha demostrado la pandemia del coronavirus es que, primero, las cadenas de suministro son esenciales y vitales para el funcionamiento del mundo. Y segundo, que estas cadenas de suministro se pueden romper. En China ven este nuevo paradigma mundial como algo duradero y que se puede seguir dando en el futuro, sea a causa de una pandemia o sea a causa de cualquier otra cosa que todavía ni siquiera conocemos. Por lo tanto, y en su voluntad de cubrirse y de mirar hacia el futuro, los chinos pretenden equilibrar la internacionalización con la autosuficiencia, mejorando sus capacidades locales para evitar depender en exceso o, cuanto menos, mejor de la economía global. A través del siguiente gráfico podremos entender un poco mejor esta idea que plantean. El primer gráfico nos muestra una economía internacional con Estados Unidos como centro de la demanda global. Por el contrario, en el segundo gráfico vemos un mundo dividido en tres partes, Europa, América del Norte y Asia, que interactúan entre sí a escala regional. Por su parte, China y su circulación interna se sitúan en el centro de Asia. La política de doble circulación demuestra el reconocimiento de que China no podrá depender tanto del comercio durante las próximas dos décadas como lo hizo en las dos anteriores. Además, los entendimientos e integraciones económicas con Estados Unidos cada vez parecen ser más complicadas. Y a pesar de que poco o mucho están destinados a entenderse, la realidad es que durante los dos últimos años ya se ha reducido el flujo de bienes entre ambos países. Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones de China. Pero el año pasado, con todas las tensiones comerciales que pudimos ver, América del Norte cedió el lugar como principal socio comercial a la Unión Europea, según los datos de las aduanas chinas. Esta estrategia de circulación dual es una forma de fortalecer la capacidad de recuperación económica de China frente a las numerosas incertidumbres mundiales. Y también frente a las recesiones generales que están experimentando muchos países occidentales. En Beijing ven con esto la posibilidad de protegerse frente a la desaceleración de la demanda global, que evidentemente también está lastrando la recuperación de China. Sin embargo, tampoco lo tendrán tan fácil, porque dentro de su propio país también tienen lo suyo. Es decir, que los desafíos internos también son importantes. Este año han tenido inundaciones torrenciales que han causado auténticos desastres en el sur del país, así como lo que ya todos conocemos, que es la pandemia del coronavirus. Otro problema relevante es la alta dependencia de la deuda para su crecimiento. Sin embargo, un punto a destacar es que han experimentado un crecimiento del 12,2% de la inversión extranjera directa con respecto al año anterior. Y este dato todavía es más relevante si tenemos en cuenta que se espera que la inversión extranjera global caiga un 30% mientras dure la pandemia, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. En China hay una clara tendencia y compromiso de las autoridades y de las empresas chinas para cambiar su enfoque hacia el mercado nacional. El subdirector chino de la Comisión de Política Económica dijo lo siguiente, y lo tengo por aquí. Convertir las exportaciones hacia adentro en una realidad es algo bueno. De este modo nuestra economía puede desarrollarse de forma más estable y crecer. Así que como mínimo podemos afirmar que están sentando las bases de lo que pretenden que sea una transición, que evidentemente puede tener unas afectaciones o unas consecuencias a nivel global, como siempre que sucede algo como un monstruo como lo es China. Dicha transición no va a ser rápida ni sencilla. Actualmente la demanda interna del país se está recuperando y difícilmente lo hará hasta el nivel prepandemia, al menos en el corto plazo. El PIB se contrajo un 6,8% en el primer trimestre del año, pero sorprendió con un aumento del 3,2% en el segundo, una situación que fue respaldada por un incremento de la inversión especialmente en el sector inmobiliario. Como vemos, China más que aferrarse al consumo para la recuperación del país, todo indica que este no será el verdadero motor de dicha recuperación, sino que lo seguirán siendo las inversiones y las exportaciones. En resumen, que China plantea un nuevo modelo para dejar de depender, entre comillas, del mundo. Pero aquí todavía tenemos muchas cosas por ver, y evidentemente una cosa es el modelo o la estrategia teórica y otra la práctica. Hoy lo dejo aquí, muchas gracias por ver el vídeo un día más y nos vemos pronto. Gracias por ver el vídeo.